Bien, y ya que estamos hablando de las tormentas que hace unos cuantos días afectaron a nuestro país, en concreto Amanda y luego la influencia que Cristóbal tuvo, hay afectaciones en todo el país, en definitiva, pero hubo lugares donde los daños fueron más considerables. Por ejemplo, en la colonia 10 de octubre, en San Marcos, más de 60 personas se quedaron sin sus viviendas. Por ahora se mantienen en albergues, pero muchos aún se muestran consternados por la dura situación que atraviesan. Aquí malamente subía unos 50 de profundidad, malamente unos 50 en esta parte aquí, por profundidad de agua. Es el lodo de ahí, nomás que le hemos sacado los otros poquitos. Una experiencia devastadora para los residentes de la tercera etapa de la colonia 10 de octubre en San Marcos. Unos han sufrido más que otros, pero el riesgo es evidente. Allí vamos pasándola porque no nos quedaron ni cobijas, nada. Si esto era un deslave de esa piedra y estuvimos buscando ayuda para poder bajarla, pero ya viene este temporal otra vez, no sé dónde lo vamos a pasar. Al menos 135 personas fueron evacuadas por los miembros de la Iglesia Congregación Familiar, quienes les han dado refugio y alimentación durante los últimos días. Pero ahí ya no se puede vivir. No, ya no. Yo tengo miedo. Mire, mire, fíjese que allá arriba, yo les digo que si me voy, voy a estar en el día, pero en la noche no. Algunos se vieron afectados porque el lodo les cubrió, lo llenó su casa por completo y perdieron todos sus enseres. Y estamos haciendo un esfuerzo para poder apoyarles y ayudarles, ¿verdad? Ustedes pueden ver aquí, hemos tratado de tenerlos con la mejor higiene, con las mejores medidas, con todo lo necesario, dándoles sus alimentos a tiempo, dándoles su refrigerio. Más de 60 personas que siguen albergadas en esta iglesia mantienen el temor de retornar a sus hogares. Nos vamos y si otra tormenta y todo en la noche, ya uno, yo soy uno, pues ya no quisiera quedarme allá. Parte de los derrumbes de ese cerro, ocasionado por las lluvias registradas en el territorio nacional durante más de una semana, dejaron bajo esta triste realidad a más de 175 familias. Con imágenes de Eber Ábalos, Carla Goches, Noticiero Hechos.